Tía sola, me falta el calor del padre, el calor de la madre, eso es lo que ha motivado a intentar suicidarse en el 2013. Estaba recibiendo tratamiento psicológico de seguro, era una niña que tenía un comportamiento bastante rebelde. Ese día discutió con su enamorado, con su miulicor, se acercó a ese lugar, hay testigos de que ella se ha suicidado. Entonces no es que sea una situación de inseguridad total donde haya gente que esté matando a menores de edad. Lo que existe es una falta de control de los padres, menores de edad librando licor, grupos de amigos, enamorados que se pelean, que discuten y finalmente la niña decide lanzarse al abismo. Gracias a la intervención de los vecinos, es que este menor, el que estaba acompañando a la chica, también casi se cae. ¿Por qué? Porque la gente que ha estado en el barrio cogido, porque él quería recuperar a su amiga. Por otro lado, es poco probable que haya pedido auxilio, porque está como a 300 metros. El que estaba pidiendo auxilio es el amigo que había visto cómo su amiga se había tirado al abismo. Entonces, en este caso han estado detenidos, inclusive la persona que lo han estado acompañando. Se ha realizado toda la dirigencia como representante del Ministerio Público y se ha ayudado a demostrar que se trata, pues, por lo menos hasta este momento, de un suicidio.